Güerito de Tepito, un joven que hace recordar al Canelo Álvarez, quiero crear mi propia historia. Juan Pérez, uno de los grandes talentos juveniles mexicanos, ha recibido consejos del monarca Tapatío e incluso lo invitó a su última pelea en Las Vegas, sin embargo, él quiere forjar su propio camino. Uno de los jóvenes boxeadores amateurs que está cobrando más notoriedad recientemente en el boxeo mexicano es Juan Pérez, mejor conocido como el Güerito de Tepito, quien hace un par de semanas tuvo la oportunidad de conocer y ser asesorado por Saúl Canelo Álvarez, campeón mundial de peso supermediano y referente del deporte mexicano en la última época. El monarca indiscutido de las 168 libras es el ídolo y boxeador favorito de Juan, por lo que en entrevista con Mediotiempo reveló su sentir al conocerlo en Las Vegas antes de su mediático combate con Jaime Munguía, a quien venció por decisión unánime, aunque en su vida también se ha encontrado ya con otros fenómenos del ring, y aún tiene a personalidades como Teófimo López y Mike Tyson en su lista pendiente. Muy contento, estaba muy emocionado, entrando al camerino fue cuando lo conocí, me emocioné muchísimo porque es mi ídolo y lo admiro mucho, es un gran boxeador. Me dijo que le eché muchas ganas, que lo primero es la disciplina y que hay que entrenar muy duro. También tuve la oportunidad de conocer en Las Vegas a Gervonta y Davis, gran boxeador y una gran persona al que también admiro mucho, indicó el joven pugilista, quien se ha abierto camino en el mismísimo barrio bravo de Tepito sin perder el foco en sus objetivos. A pesar de su fanatismo por el pugil tapatío, el mexicano de 14 años no busca emular el camino del canelo, ya que quiere ser reconocido por lo que haga en un futuro en el deporte de los puños, donde tiene en mente convertirse en profesional en un par de años. Yo pienso debutar a los 16 años, en un par de anitos más. A mí me gustaría crear mi propia historia, ser mejor cada día, y que todos me vean como el güerito de Tepito, expresó el talentoso mexicano. El boxeo, el salvavidas del güerito de Tepito Priundo del barrio bravo de Tepito, Juan Pérez no tuvo la fortuna de crecer con sus padres, y el box no estaba en sus planes, pero el destino quiso que el pugilismo estuviera en su camino tras un incidente que tuvo mientras jugaba fútbol en las calles de la colonia Morelos. Yo antes de ser boxeador fui futbolista, me pegaron en un partido y no me supe defender, entonces me metieron al box para que aprendiera a defenderme, y ya llevo cuatro años entrenando en el boxeo, indicó el juvenil, quien actualmente combina el boxeo con los estudios en la misma demarcación de la Ciudad de México. El famoso güerito de Tepito reconoce que no es fácil crecer en esta zona de la Ciudad de México, pero agrega que fue justamente el boxeo lo que lo salvó de caer en las manos equivocadas de la delincuencia y adicciones que imperan desafortunadamente ahí. Primero que nada tienes que estar abusado, ¿no? Porque siempre va a haber en algún momento las malas compañías, las drogas, todo eso, pero pues si estás concentrado y con la mente en el objetivo claro, entonces tú sabes qué quieres ser y qué quieres llegar a ser. ¿Cómo es el entrenamiento del güerito de Tepito? Medio tiempo tuvo la oportunidad de estar presente en el demandante entrenamiento de Juan, quien subraya que la disciplina que conllevan sus prácticas y el régimen de alimentación que tiene, no es común para la mayoría de los jóvenes de su edad, pero es la clave para que en un futuro pueda convertirse en campeón mundial. Yo entreno diario de lunes a viernes, dos horas de boxeo, como cuatro horas al día, voy a la escuela en la tarde. Tengo que comer bien, no puedo comer comida chatarra ni nada de eso, más bien arroz, carne y proteínas. Es un sacrificio, igual cuando estás bajando de peso, todo se te antoja cuando estás bajando de peso, no puedes comer una hamburguesa, no puedes tomarte una malteada cuando estás en preparación.